El 99% falla al responder el siguiente test de cultura general. ¿Te atreves tú? Pregunta número 1. ¿En qué ciudad se construyó la prisión de Alcatraz? La respuesta correcta es la B, San Francisco. Pregunta número 2. ¿En qué océano se hundió el Titanic? La respuesta correcta es la A, Atlántico. Pregunta número 3. ¿Qué mide un barómetro? La respuesta correcta es la C, presión del aire. Pregunta número 4. ¿Cuál es el pájaro más grande del mundo? La respuesta correcta es la A, avestruz. Pregunta número 5. ¿Cuántos estados hay en Estados Unidos? La respuesta correcta es la C, 50. Y para terminar, te propongo que pauses el vídeo, comentes cuántas preguntas has acertado y cuál es la solución a este ejercicio de ecuaciones. 2x al cuadrado menos 2x menos 4 es igual a 0. ¿Cuál es tu respuesta? La respuesta correcta es la C, 50. 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 Gracias.